La huella indeleble que representó para el mundo la figura del Papa Juan Pablo II fue sin duda fuente de inspiración para el escritor avileño Fernando Díaz Martínez, quien presentó este sábado su más reciente libro, Juan Pablo II, Un hombre sin fronteras, en la Casa de la Cultura José Inde Hernández. He sido un respetuoso de las ideas de los demás. Creo que el hombre debe llenar los espacios sentimentales con lo que lo haga feliz. Y me parece que desde que Juan Pablo empezó a anunciarse su visita, un hombre portador de esperanza, de fe y de paz, me dije, esto es un libro. Y entré en el circuito del recorrido del Papa, visité todos los lugares, todos los actos. Yo no soy religioso, yo soy un escritor. Esto es un libro de historia de una de las personalidades más santificadas. Y yo me siento muy feliz con abrir este libro de un hombre tan bondadoso, tan espiritualmente lleno, tanto que nos inculcó el amor entre los cubanos, creyentes y no creyentes. Que para mí es motivo suficiente de este libro, no, de nuevas investigaciones. Yo creo que el Papa nos armó de amor, que bajo las enseñanzas del gobierno cubano, pues todo, pero respetándonos las ideas, en este caso las ideas religiosas. El texto, publicado por la editorial Ediciones Ávila, cuenta con 18 capítulos, donde según el autor nos adentran los valores humanos de un hombre sencillo y humilde, devenido sumo pontífice, quien le entregó su vida a la fe, lo cual trató de reflejar en esta obra. Detalles de la vida y obra de Juan Pablo II y su visita a Cuba fueron debatidos en el encuentro, pues Fernando Díaz aprovechó la oportunidad para agradecer al Centro Provincial del Libro y la Literatura en la provincia, a la dirección de la iglesia, al gobierno y al partido, y a todas aquellas personas que de una forma u otra contribuyeron a que se materializara este sueño. Un texto imprescindible de consulta para todos los cubanos. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias.